¡Hola, niños! Bienvenidos a otro video de Creed FC. Hoy vamos a reaccionar a Crash, que es un tema de la monja emo Eaddle o Eddle Cain. Como quieran decirlo, a mí me gusta decirle Eddle Cain, pero bueno, Eddle Cain si hablamos propiamente bien. Propiamente bien, Dios. Hablar bien y yo no van de la mano. Pero, anyways, tiene un video, es de un EP de antes de Preacher's Daughter, la Biblia que nos regaló Eddle el año pasado. Y vamos a reaccionarlo. Obviamente que ya escuché el tema, que me encanta. Obviamente que ya vi un par de veces el video, pero hace, no sé, como hace dos meses que no vi el video para fingir demencia en este momento. Y volver a verlo con ustedes. Vamos. Qué guitarra tan exquisita, chicos. La amo. Es trashy, es trashy la Eddle, igual que yo. La amo. Crash. Amo, amo. Amo todas las estéticas de esta mujer, bueno. Esas ultraviolence pipes con ese efecto de radio. Oh my God. Andres. Such an icon. Andres. Andres. Ya lo sabía, ella desde acá ya sabía que era un icon Siempre lo tuve ¿Vieron que ahora se cortó el pelo? Ahora veo esto y me hace... ya la extraño con un pelo largo Los acordes son tan... es un clásico ya esta canción chicos Y luego teo es... Ya... Ya... Ay esta verdad me encanta hoy Ya 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 esta verdad me encanta el tema o escuché los primeros segundos y lo saqué y vieron cuando la música te tiene que llegar en cierto momento Y por ahí te llega, o sea, conoces, escuchas una canción y decís meh y después al tiempo la volvés a escuchar y decís bitch what the fuck Bueno, me pasó, o sea, sentí que este tema ya lo había escuchado en los recomendados pero como que no le presté atención Después cuando Kari mi fan... no, Kari una de las suscriptoras me la recomendó en un comentario y ahí volví a ver el nombre la idol Kane y dije what the fuck is this? Tipo, que buen nombre Lo que me mata de esta canción es que creo que desde acá Idol ya nos estaba dando hints Uno de los amores de lo que habla después en Bridget's Daughters Vieron que hay uno que robaba mucho que creo que se llamaba Logan Phelps que habla en Western Nights Que también Will Bory, creo que había otro love interest de ella que habla en A House in Nebraska Pero nada, acá como ya en el EP antes como te empieza a dar hints onda Es un crush obviamente el tema, ella habla de su crush, del enamoramiento que tiene esta persona que es bastante desastrosa O sea, tiene un padre que tiene sentencia de muerte, tiene amigos que venden drogas Tipo, él como que no probó, dice como que no las probó pero tiene dificultades con decir que no Como que es bastante people pleaser, complace a las personas Y nada, como que te da todas estas observaciones y puede ser, o sea, como que hoy cuando estoy analizando un poco la letra Dije, puede ser que seamos hints a algunos de los amores que después habla en Bridget's Daughters Y nada, me parece el mundo de Idol, me parece una locura, me encanta Es como un cuento oscuro y súper problemático, me sirve, me sirve Y encima todo eso mezclado con unas vibes súper ultraviolence lana en esta canción, eh Alternativo que amamos Anyways, este tema forma parte de un EP que se llama Inbred Que como les dije al comienzo del video, es de anteriormente a Bridget's Daughter Que onda les gustaría que reaccionemos, porque del EP solamente escuché Crash, los otros temas no los escuché Y mientras esperamos nueva música de la Idol, que no le vamos a estar exigiendo tanto Que nos regaló semejante biblia, que todavía la sigo descubriendo cosas cada vez que escucho ese álbum Que está la reacción, la pueden ver ahí Si les parecería, si les gustaría que escuchemos juntos Inbred, que lo reaccionemos Déjenme en los comentarios y that's all Cualquier otro artista que les gustaría, ahí Y nos vemos en el próximo video, bye bitch